En redes sociales lo ha acontecido en la última sesión extraordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Carmen y me gustaría ser puntual y sumarme a la declaración de dirigentes del PT al respecto demuestra una vez más la incapacidad de gobernar y administrar la isla por parte del edil y hacemos un llamado a la tolerancia y a la libertad de expresión y tenemos entendido que se hizo una formal denuncia ante la vicefiscalía y estaremos muy atentos del curso que tomen las investigaciones y corresponderá a la autoridad resolver este asunto y hacemos un llamado a que el alcalde sea un poco más tolerante ante todas las expresiones de los medios de comunicación porque los que desempeñamos alguna actividad pública o de representación popular estamos y debemos de ser tolerantes ante cualquier expresión y aceptar cualquier pregunta y tienen todo su derecho de formular las respuestas que consideran necesarias.